Estoy viendo un video de Mario Ishi. ¿Podemos ver? Mario Ishi, que acaba de decir que pasaremos a estar peor que en el 2001, acaba de conocer este video. Lo podemos ver, me voy a enterar con ustedes al aire. No sé lo que quiero hacer para la ambulancia que compré, y romperme la gente como me la estoy rompiendo todo el día acá. Porque todos los días vengo acá. Entonces le digo, pongamos las cosas claras. Vos tenés tu familia, está cuidando tu familia. Y si querés, 24 horas antes de tu casa yo no tengo problema. Te voy a pagar el básico que te corresponde y nada más. Entonces, mira, y me voy a hacer un favor. Así se lo digo. Yo quiero laburar con los que quieren laburar y que tengan ganas de laburar. Los que no quieren laburar, muchachos, tienen libertad de acción. Porque cuando se caigan de amplio, me voy a pedir aburro y yo se los doy. O se mandan las cagadas que me vienen de Falopa, yo los tengo que cubrir. Cubrir, otros días no los rejezco todavía. Como me estaban viendo Falopa con las ambulancias. Gracias, Infobel. Me van a tener que ayudar con el contexto porque no logro entenderlo. Lo veo hoy a Mario Ishi diciendo los tengo que cubrir cuando están vendiendo Falopa. ¿En qué contexto está? Lo vamos a hacer así en vivo. Así que les pido a la producción que me digan porque no entiendo el intendente. Bueno, voy a leer Infobae. El intendente de José C. Paz fue filmado mientras reconocía proteger a quienes se dedican a vender droga en el municipio. Quiero saber en qué contexto tenía una discusión en la calle con un grupo de empleados públicos que trabajan en el sector y que le estaban pidiendo por mejores condiciones. O sea, lo que estaba intentando es desactivar una protesta de empleados públicos de José C. Paz. Y les dijo, yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo Falopa con las ambulancias. Sin conocer ninguno de los dos el contexto. Primera cosa que te haga un intendente, le dice a otro, salgan de acá, no me protesten porque yo los cubro cuando ustedes venden Falopa con la ambulancia. ¿Qué te provoca? Que en algunas circunscripciones, municipios o lo que fuere, el nivel de cinismo del discurso es altísimo. Y ahí la pregunta que uno tiene que hacer es cómo Ishi, hace años que está, yo recuerdo que lo seguía Néstor Kirchner como periodista de perfil en ese momento, mientras se hacía la campaña y uno de los municipios que hizo Néstor fue el de Ishi, que daba terror el municipio, el estado de ese municipio. No había ni cordones en las veredas. Se pasaba de la falsa vereda a la falsa calle, digamos, porque era todo barro. En ese momento, estoy hablando de la campaña de Néstor. Pero el nivel de cinismo con el cual puede hablar alguien que es elegido y reelegido o manipula la opinión pública de manera tal de ser elegido y reelegido. Ahí hay que preguntarse, ¿no? ¿Vos qué preferís? ¿Un político hipócrita que en algún momento va a tener que atarse a la hipocresía que dijo o un político cínico que no quiera atado a nada? Qué difícil, ¿eh? Es difícil eso, ¿eh? Es difícil. Y aparte, yo digo, pensaba en caliente, así, el nivel de cinismo, comparto, y de impunidad, de sentirse con la libertad de poder confesarlo desde un cargo público. O sea, yo estoy diciendo, mira, yo ya sé que mis ambulancias venden falopa, así que pasemos al próximo tema. Un intendente, o sea, está haciendo varios de la topología del tráfico estupefaciente y demás, es...